Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo del Barney Heyser que soy yo, con un clarinetista famoso que se llama Hernán Hola, soy yo y os voy a tratar de este clarinetista la partícula Bicicic de la canción tan famosa en el minuto de la vida una de las que me está aquí 3, 2, 1, ¡ya! 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 Bueno, nos veremos en el próximo vídeo Adiós